Aquí está Pablo Velasco afrontando las dificultades de la red de Aisha y aquí está todo loco. Si sacas la cuerda de la cita lo mismo llegas, ¿no? ¿Qué haces? Tú no vas a empotrar el casco. No lo veas. ¡Qué hijo del Perkins! Si te vas, fíjate, vas al fondo del barranco. ¿Qué tienes? ¿El horto un poco cerradín? Vamos a apoyarte en la cabeza del perajo. Ya te lo he dicho antes, si te caes, salta bien que no nos toque. Toma uno. ¿Cuánto durarán esas cabras ahí? Esa noche hay tallín de cámara. Esta noche como caiga esa cabra para abajo nos la acovemos. Dale cuerda, Javi, tío. Muy bien, muy atento. Así trabaja el... Eso es, ese movimiento, esa goma. Dale cinco o seis brazadas. Venga, Vincho, que tienes comba. Goma dos. Vamos, hemos chapado la segunda porque es... Claro, no tienes tantas explicaciones. Sí, que sí, chapar la segunda se puede. La primera verde, la segunda es semáforo amarillo y la tercera roja. Entonces esto está por la ensa, está qualified. Y ahora el MasterCard. Va a subir por los planos de la muerte. Sí. 50 grados a la sombra. Calor inhumano. Pero él quiere probarse. Olé, Titán. Hola. Vamos, dale. Vamos, Javichu. Olé. Joder, qué tigre. Molve. Vamos, bicho. Venga. Es tuya. Es tuya. Maldita. Es tuya. Maldita. Joder. Cómo practica la danza vertical este chaval. Madre mía. Cateamos un basa. Calla, hijo puta. El cabra es dead. ¿Eh? El cabra es dead. El cabra es dead. Joder, qué tigre. Cateamos un basa. No pasa nada, no pasa nada, tío. Tus yemas no dan... Tus yemas no dan más de sí. La cabra ha muerto. El cielo está negro. Estos son señales. Pablete apretando duramente. En el 7A de la Susurro Brever. Tiene un bloqueazo aquí difícil, ¿eh? Ese día no tiene una mala pinta de cojones. Tiene un guiso, hijo puta. Guiso. ¿Ya viste cómo salieron estos agarrándose a todo? Sí. Pero si te va mala marcha, que hay un yonki en un campo de amapolas. Es una roja, este. Que hay un yonki en un campo de amapolas. Bueno, aquí en el cuarto largo de... Ya no sé cómo se llama. Susurro Brever. Bien. Sé cómo. ¿Y si? Sí, acá me salen... Haarak un poco con vuelo a acompañarte. Estos son associated en los días. Sí, sí, sí.